Hola, bienvenidos y bienvenidas desde la ciudad de la investigación. Es un placer con ustedes estar y hoy sobre todo hablar de la música con un virtuoso de ese departamento, casualmente, Joan Payés Valls. Bienvenido, don Joan, un profesor universitario muy reconocido sobre todo desde una universidad alemana muy prestigiosa donde desarrolla el talento de los jóvenes y también la intervención social. Así que un placer tenerlo con nosotros. Un placer estar aquí con ustedes. Don Joan, una de las cosas que siempre suceden en la música es que se trabaja desde las juventudes. Comente un poco cuál es la experiencia que usted viene desarrollando con esos jóvenes que de algún modo hace una gran selección desde quienes son los talentosos. Sí, bueno, yo creo que nuestra labor como educadores siempre es despertar inquietud. Entonces, la gente talentosa no son nada más que jóvenes que han desarrollado un aspecto más que otros niños y nuestra función está en continuar desarrollando ese aspecto talentoso. Ahora, usted tiene un proyecto que vincula a esas grandes juventudes en una selección por diferentes países del mundo que los recoge en una universidad y hace posible lo que en este caso es la música y que en el caso particular suyo le ha hecho de reconocimientos importantes con la conjunción iberoamericana. Sí, bueno, en el caso de los jóvenes nosotros decimos que nosotros también hacemos reinserción social. ¿Por qué? Le explico. Porque la gente muy talentosa en el entorno normal donde se mueven son muchas veces gente asocial. Entonces, lo que nosotros intentamos es darles una plataforma donde pueden desarrollar todas sus calidades, todas sus facultades dentro de un entorno común. Ahora, es muy curioso porque paralelamente a eso hay un proyecto muy interesante que desarrolla en el marco del trabajo social casi, ¿verdad? Y con grupos vulnerables ha venido a hacer música también. Hay veces que la música solamente se vive desde esa elite y no se aprecia desde esos otros grupos. ¿Cómo es hacer música desde ahí? Bueno, la música, creerla como una cosa elitista le hacemos un mal daño, ¿no? La música es una, tiene una función social, por eso existe la música, no es solamente placer, a veces lo malentendimos, ¿no? Pensamos que hacer música es solamente tener un buen momento, que también se puede tener. La música tiene una función de educar en ciertos aspectos, que otras cosas no llegan ahí. Entonces, la música es universal. Vea que es muy contradictorio muchas veces escucharlo desde un director que solamente hace algo que para la comunidad universal es muy valioso, ¿verdad? Usted hace dirección de ópera y dirección del repertorio sinfónico. Con eso quiero decir que muchas veces esa música va dirigida y planteada hacia esas grandes élites. ¿Cómo la convertimos en ese lenguaje universal, verdad? Es la tarea. Ahora, usted me dice que es posible y que además lo trabaja fácilmente desde esos grupos. Sí. ¿Qué impacto tiene en esas personas? De hecho, en Latinoamérica, pues son muy avanzados en esta temática, especialmente desde que nació el sistema en Venezuela, nos enseñó al mundo entero, no solamente en Latinoamérica, sino también en Europa, nos enseñó que el aspecto social es el más importante que tiene el hecho de hacer música. Entonces, yo aprendo mucho también viniendo en Centroamérica, en Sudamérica, porque ahí el sistema se ha desarrollado en todos esos ámbitos. Y se dedica la música a hacer cosas humanísticas, ¿no? A desarrollar personalidades, a dar autoestima, a aprender a escucharse, a aprender a vivir en armonía, a discutir. Toda una serie de calidades que no tienen nada que ver con el concepto de elitista, sino tienen que ver con el concepto de la persona humana, de cómo somos. Vea que ese impacto que usted plantea, me lo dice más desde la cotidianidad vivencial de quienes están haciendo música. Pero ¿cómo logramos ese impacto hacia afuera, hacia la comunidad, digamos? Bueno, yo creo que las cosas buenas llegan siempre. El problema es cuando no ofrecemos calidad. Y claro que tenemos también que para ofrecer cosas crear plataformas. A veces, yo también culpabilizo un poco los músicos, que hemos sido un poco de arrogantes, sobre todo desde el concepto del músico romántico, de la época romántica del siglo XIX, ¿no? Donde el músico se ponía encima de un escenario y miraba al público desde arriba, del escenario hacia abajo, creando un cierto estatus divino. Como una atmósfera muy egocentrista. Exactamente. Y entonces, pues, tenemos que romper con estas cosas, con estos modes, ¿no? A veces la gente necesita, pues, otros medios para aproximarse más a la música, medios más próximos. Y, bueno, nosotros intentamos con nuestros proyectos crear medios para que llegue esta música. ¿Cómo hacemos para cambiar eso? Al menos, en Costa Rica se ha hecho un esfuerzo y el reconocimiento a una serie de músicos muy valiosos desde un Grammy que, de algún modo, representa desde lo autóctono el lograr una reivindicación en esa élite. Usted ahora alecciona al músico diciendo, menos ego, más trabajo en conjunto. ¿Cómo logramos eso desde la propia universidad y usted que lo hace desde una universidad muy prestigiosa? Bueno, yo creo que tenemos que siempre movernos en cuanto a la sociedad evoluciona, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades que tiene la sociedad? Hoy en día, por ejemplo, somos la sociedad de la información. Y yo experimento que la gente, cuando va a un concierto, tiene necesidad también de información. Entonces, se pueden crear plataformas para hacer, por ejemplo, concertos multidisciplinarios, donde la gente no solamente escucha música, sino recibe información acerca de la música o acerca de la temática que esa música expresa. No me refiero a eso, a explicar la música, porque explicarla, eso es una cosa que no va con ello, ¿no? Pero sí que dar puntos de encuentro para que la gente, bueno, se acerque más a ello, ¿no? Estamos hablando de la música y, sobre todo, una crítica muy constructiva hacia un sector que podría, hay veces, en ocasiones, resultar muy egocentrista para poder llegar a la ciudadanía y hacer, al final, lo que hace la música, que es democracia. Estamos con Joan Valles Valls, profesor invitado, director invitado de la Orquesta Sinfónica de Heredia, que estará, casualmente, en el Teatro Nacional. Estamos en Canal de la Universidad de Costa Rica, haciendo televisión con sentido, con el profesor Joan Valls Valls, director invitado de la Orquesta Sinfónica de Heredia. Así que, es un gusto que usted esté con la Orquesta Sinfónica de Heredia, que es un buen ejemplo desde el director, casualmente, de esa orquesta, que es don Eddie Mora, quien ha ganado un Grammy por hacer eso, desde lo autóctono, llevarnos a esa élite que todavía no concilia el discurso como lo estamos platicando hoy. ¿Cómo recibe Alemania, en este momento, un trabajo de la música contemporánea, pero, sobre todo, de esa versión de Iberoamérica? Y quiero rescatar que usted es una voz autorizada para decirlo, porque tiene un trabajo muy consolidado en más de ocho países en Europa, pero, además, México, Brasil y, por supuesto, Guatemala, Honduras y Costa Rica. Así que, como voz autorizada, quisiera un poco que me comente cómo esa versión muy de Europa, en el caso alemán, ¿cómo concilia, de algún modo, esa versión Iberoamericana? Bueno, la música contemporánea siempre es difícil de llegar. Muy alegre. En cualquier país. La música Iberoamericana tiene una fama, así, de ser alegre, ¿no?, pero es un mal endémico. En todas las épocas, los autores contemporáneos han tenido dificultad de darse a conocer, y creo que tiene una razón muy clara, creo yo, y la razón es que el músico contemporáneo lo que hace es captar lo que está ocurriendo en nuestra sociedad, y no siempre de una manera positiva, y ir más allá, ¿no?, de ello, y esto a la gente le cuesta, ya, de aceptar, le cuesta de escuchar. Pero, bueno, en este sentido, no sé, supongo, nosotros creamos también una plataforma en la ciudad donde yo vivo, que es Weimar, que es el corazón cultural de Alemania, de alguna manera, una plataforma que, en forma de una asociación, dedicada a la música Iberoamericana. Y teníamos como finalidad principal, pues, dar una plataforma para los músicos Iberoamericanos actuales, para que se diesen a conocer en Europa, y, por otra parte, también buscar nuevos retos de cómo presentar conciertos, que eso también es una cosa que, a mi modo de verla, podemos evolucionar. Ahora, ¿cómo darle lugar a esa música que usted dice que, de algún modo, representa el momento que vivimos? ¿Cómo darle ese lugar? ¿Cómo darle ese lugar? Protagónico que aún no tiene. Ahora, yo he conversado con usted antes de arrancar el programa, cómo el privilegio, inclusive, en las búsquedas que encontramos en un canal que privilegia la música, que es el canal de YouTube, podemos encontrar que no va por esa vía todavía. ¿Cómo lograr darle ese lugar? A ver, yo creo que es difícil, es difícil, soy muy autocrítico yo. Primero pongo un poco de culpabilidad a los músicos, y les explico por qué. Un músico, en nuestra formación clásica, pues, se dedica a ello, al clasicismo sobre todo, y al romanticismo, a los compositores que uno conoce, en Bach, Beethoven, Brahms, Tchaikovsky, lo que sea. Y dedicamos muchísimo tiempo a intentar entender este lenguaje. Ahora, cuando nos dedicamos a un compositor contemporáneo, lo hacemos de una manera un poco superflua muchas veces. Decimos, oh, esto es música extraña, la toco de cualquier manera. Y cualquier música que está tocada de cualquier manera, es imposible que llegue al público. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, nosotros los músicos, es tomar muy en serio la música contemporánea. Y vea que lo que voy a decir es una barbaridad, pero es el perfecto ejemplo, y está en mi cuestionario de preguntas hoy, cómo la gente o la elite que hace música puede reírse mucho despacito, que se convirtió en un best-seller, y cómo al final eso hace también de algún modo música muy comercial. Sí. Entonces, ¿cómo enfrentar eso de algún modo? Bueno, yo siempre pongo el ejemplo de la Coca-Cola, ¿no? A ver, la Coca-Cola es muy rica, pero no quiere decir que sea buena. No, ya entiendo. Entonces, está de nuestra responsabilidad de enseñar a los niños a que hay cosas más buenas para tomar que la Coca-Cola. Y lo mismo tenemos que hacer con la música también. Despacito tiene su razón de existir, está muy bien que exista, pero tenemos que enseñarles que hay cosas que son quizás mucho más ricas, mucho más interesantes, que esto que tiene cierto componente drogadicto, ¿no? O sea, la música, toda esta música muy conocida, en realidad lo es, porque la gente que la crea, ellos saben muy bien a qué cosas reacciona la gente. Es una música... Eso me parece muy interesante. Exactamente. Eso me parece muy interesante. Entonces, nosotros lo consumimos como algo genial. A veces hay cosas geniales, pero la mayor parte son piezas que su base, su base estructural, está basada en cosas muy simples y que para captar. Voy con una y quiero que sea muy directo. Y si puede, que su respuesta sea de segundos casi. Vamos cerrando casualmente este segundo bloque. Quienes se dedican a la música siempre les dicen que deben de buscar otra profesión. ¿Cómo decirle a la gente que se dedique a la música sabiendo que la trinchera está muy dedicada a un hashtag que usted acaba de haber dicho en una dicotomía entre sabroso y odioso? ¿Podría ser así? Sí. Bueno, para que la gente se pueda dedicar a la música necesita lugares donde pueda ejercerla. Entonces, si no creamos espacio... Es un pez que se muerde la cola, ¿no? Si no hay suficientes músicos, no se pueden crear espacios. Espacios, por ejemplo, orquestas. ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa de esto? Pues... ¿La propia universidad que no da un perfil de salida para hacerlo? No, yo creo que es con las sociedades, ¿no? Una sociedad tiene que... Especialmente hoy en día, que somos muy pragmáticos. Lo que buscan nuestras sociedades es medir todo, ¿no? Y la música, precisamente, medirlo todo a nivel económico, sobre todo. Y la música es una de las pocas cosas que tenemos en nuestra sociedad que no se pueden medir. Para eso está. Y el problema que tenemos muchas veces es que los políticos tractan a la música con estos parámetros de dinero. ¿Cuánto cuesta? No, el valor que tiene la música no es mesurable. El valor que tiene la música pasa por un esfuerzo sistemático de una sociedad que debería de aprender a saber consumirla. Eso dice el maestro. Estamos en Canal 15, Universidad de Costa Rica, con Don Joan Payés Valls. Español, pero vive su vida en Alemania y enseña música desde allá. Está de profesor invitado en Costa Rica. Don Joan, hay un gran conflicto en este momento que vive la música y pasa por los derechos de autor. ¿Cómo hacer accesible a toda esa comunidad? Porque ahora usted señalaba inclusive que para que la música pueda sobrevivir necesita ser auspiciada por una sociedad que le sepa recibir. Y tiene que pasar por la parte comercial. Vea que cómo la parte comercial piensa en el derecho de autor, pero luego también en el acceso a la ciudadanía nos encontramos puertas que se cierran. ¿Cómo se vive esto en Alemania y qué enseñanza nos podría dejar para América Latina? Esto es un gran problema. A ver, en principio los derechos de autor son una buena cosa, porque es lo que tendría que permitir al compositor de vivir de lo que hace. Lo que pasa es que, como usted dice, hoy en día se ha mercantilizado mucho la cosa. Y en Alemania hay un tipo de compositor que es profesional en ganar dinero componiendo. ¿Quiénes? ¿Quiénes son? No, se lo explico. Ahí la Sociedad General de Autores tiene unos parámetros. Que dice, si tú haces una composición hasta este número de instrumentos, hasta esta duración, tienes un dinero. Si lo haces con más instrumentos, más duración, tienes más dinero. Entonces, esto de alguna manera ha influenciado a muchos compositores que se han basado en estos parámetros y esto ha creado músicas muy malas y que están haciendo mucho daño a la creación actual. El músico tendría que hacer su arte sin pensar en nada, pensar en el puro hecho artístico y no pensar en lo demás, en si voy a ganar dinero o si no voy a ganar dinero. Eso es una consecuencia, ¿no? Es decir, el trabajo. Y lo que tendrían que hacer los políticos es tener una confianza en el artista y darle un espacio para que pudiese crear. Tendrían que crearse muchas más becas, tendrían que crearse muchas más fundaciones que ayudaran a los compositores. Programas que le hagan sobrevivir. Programas. Yo hice un chequeo muy rápido que le decía que no puede ser científicamente valioso, pero su punto de vista podría sumarnos. Y es que la búsqueda que hice, en palabras en alemán, fue para tratar de demostrar que la situación particular que pueden vivir los músicos en Costa Rica es la misma que pueden vivir en Alemania. Y está íntimamente relacionado con la posibilidad de después terminar en la universidad, vivir de la música. ¿Cómo podemos lograr eso? Yo voy más allá de eso en Alemania. En nuestras sociedades siempre hablábamos, nos ponemos la boca llena de educación. Pero la realidad es que hacemos muy poco para la educación. Los políticos, todo el mundo dice que quiere ser mejor de educación, todo el mundo dice que quiere invertir más. Pero en todas partes del mundo, en Europa también, faltan profesores, faltan profesores bien preparados. En todos lados se cuecen a más. Y esto, pues la música no es extranjera, ¿no? En esto. Entonces, como usted dice, pues tenemos que recobrar el valor de lo que es educar, de lo que es dentro de educar, pues hacer música también. ¿Qué música escucha usted en su casa? Si le soy sincero, muy poca. ¿Estás saturado de la música? Escucho muy poca porque durante el día, como estoy muy ocupado con música, entonces necesito también mis espacios de silencio, ¿no? Dicen que la música nace del silencio. La música tiene silencio y son muy valiosos. Sí. En los discursos también es fundamental. Las redes sociales son fundamentales para la música en estos tiempos. Le mostraba un buen ejemplo del YouTube, pero creo que en la actualidad es imposible sobrevivir sin ello. ¿Cómo hace esa música de ópera o esa música de reportorio sinfónico para lograr mejores adeptos desde las redes sociales? Yo, permítame que lo ponga un poco en duda, yo creo que son las redes sociales un poco necesidades creadas, ¿no? Que en realidad perjudican en cierta manera a nuestras sociedades, porque nos están haciendo dependientes todo el día de estos medios. Esto tiene su parte también buena, de difundir, pero yo creo que hay otras maneras de difundir también, que no necesariamente a través de redes sociales. ¿Es erróneo muchas veces que esa música se haga viral gracias a las redes sociales y que en momentos determinados para usted podría entrar en la dicotomía de lo que usted ahora decía en el bloque anterior, de lo sabroso a lo más odiado? Sí, es difícil de... Sí, las redes sociales, digamos, es el azúcar, ¿no? El azúcar que dice, los humanos tenemos una tendencia a meternos delante de pantallas. Entonces, yo creo que nosotros, nuestra función es un poco de desensucarizar, ¿se puede decir esa palabra? Ajá, desensucarizar a la gente y de meter en las cosas que son realmente esenciales, ¿no? Vea qué salto voy a dar. Le escuchaba a Andrea Bocelli una entrevista donde decía que el repertorio siempre debía estar lleno de música hermosa, pero también de mala música. ¿Sucede así? Sí, claro, necesitamos siempre un poco para comparar. Bueno, no sé si necesitamos. Pero fíjese que déjeme completarle un poco mi explicación anterior. Es que el hacer música es una cosa que viene con el tiempo, es una cosa temporal, que viene con un lugar, con un espacio, viene con un ambiente. Y estas cosas, a través de las redes sociales, no las estamos transmitiendo. Y por eso hay las salas de concierto. Porque una orquesta o un músico toca diferente, depende de en qué sala toca, qué ambiente hay, qué temperatura, qué tipo de público, qué acústica. Todos esos factores, ¿no? Mismo el factor espacial, ¿no? Cuando ves una orquesta y ves que hay un diálogo entre músicos de aquí y allá, es otro tipo de experiencia, ¿no? Entonces, por eso le digo que nosotros tendríamos que activar el ir a los conciertos. Yo estoy de acuerdo. Y no tanto que la gente mire solamente en los medios, digamos, ¿no? Me quedo debiando lo de la hermosa música y la mala música en el repertorio. Bueno, son términos muy complejos, ¿no? ¿Es para tratar de poner de algún modo una fresa en el pastel, como dicen, para poder hacer de esa música un poco más accesible a quienes le escuchan? Sí, tenemos que buscar medios para hacerles accesibles y para enseñar a la gente que lo que es malo, que es difícil de definir, que es malo, ¿no? Pero que lo puedan distinguir. Nosotros como educadores, nuestra principal función es crear el espíritu crítico, ¿no? El espíritu crítico y la capacidad de querer descubrir cosas. Entonces, pues tenemos que... Yo tengo mis tácticas, por ejemplo. A veces cuando viene un joven y me dice, mira, esta canción es fantástica. Y hay alguna que son fantásticas, ¿no? De las actuales, ¿no? Y le digo, bueno, vamos a ver lo fantástica que es, ¿no? Y lo que le digo, es muy fácil de ver qué material tiene una canción que es comercial. Tiene un cierto número de notas, tiene una estructura que siempre es la misma, tiene un cierto ritmo que también casi siempre es el mismo. Y esto se basa un poco en canciones de los bebés. Los bebés cuando primero aprenden a hacer música, aprenden a hacer música con cinco notas. Es lo que se llama escalas pentatónicas, ¿no? Pues me deja a mí una tarea como periodista. Sí. De encontrar en la música comercial toda esa... Toda esa. ...parece sincronía casi igual. Yo se lo puedo, si lo puedo, si quieren, le hago un análisis después de... Como digo, hay música, hay de todo, ¿no? O sea, no se tendría que generalizar, pero... Pues muchas gracias por estar con nosotros y le deseo mucha suerte en su concierto en el Teatro Nacional, un teatro hermoso, acá en Costa Rica. Precioso, un honor. Hoy conversamos con Joan Payés. Parece que en la música una cosa esencial es guardar silencio también. En el periodismo y el análisis crítico necesita de sus silencios. Gracias por estar con nosotros. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!